Nunca fuimos modernos Es el título de un libro Escrito por un antropólogo francés Bruno Latour Que fue un motivo de inspiración en mi vida Allá a principios de los 90 Cuando el tema ambiental Entró como un arrebato en mi vida Y llegó para quedarse Tenía muchas preguntas Muchas preguntas que no podía responder Y este libro me sirvió para responder algunas Básicamente lo que dice Bruno Latour Es que el ser humano Cuando creyó que llegó a la modernidad Digamos, no el ser humano La civilización occidental Creyó que llegó a la modernidad Cuando separó naturaleza y cultura Cuando dio la espalda A lo innato Y se quedó prendado a lo aprendido Cuando creyó Que los sistemas artificiales Que iba conociendo y reconociendo Eran la llave para un mundo mejor A partir de la revolución industrial El ser humano empezó el desarrollo El progreso Pero ¿dónde nos llevó eso? Básicamente nos llevó a un desarrollo En el que utilizamos los recursos naturales De una manera absolutamente poco sostenible En donde llenamos de desechos las superficies En donde dejamos que la gente se marginalice En donde creamos desigualdades Donde vivimos en caos Donde llevamos la naturaleza Y los sistemas al extremo Donde creímos que vivir en un modelo urbano Era el mejor Donde agotamos Donde creímos que la energía era infinita Donde pensamos Que el mar y su riqueza Era inagotable Y en donde creímos Que los sistemas naturales Y los ecosistemas Los biomas También eran infinitos Eso creímos que era progreso Pero ¿qué pasó en realidad? Eso no era un progreso sostenible Creíamos que éramos modernos Cuando decidimos que teníamos que tomar Siempre remedios artificiales Y no los remedios naturales Cuando creímos que Vivir en un medio totalmente artificial Era calidad de vida Cuando empezamos a medir la calidad de vida Por cuantas heladeras y televisores teníamos Y llegamos al tema que estamos ahora Entonces lo que decía Bruno Latour era Nunca fuimos modernos Porque lo que creímos que era modernismo No lo era Todo esto nos llevó a entrar En lo que se llama ahora La sociedad del riesgo Cuando apareció esto en el pensamiento En el colectivo Apareció con un pensador Ulrich Beck Que fue el primero que dijo Vivimos en la sociedad del riesgo Y hubo un hito Que le hizo pensar esto Que fue El desastre de Chernobyl A partir del desastre de Chernobyl Se instala lo que es la sociedad del riesgo Y empezamos a hablar del postmodernismo ¿Qué era el postmodernismo en realidad? Uno de los motivos que me trae acá Es para hablarles de un nuevo modelo de desarrollo Algo que todavía se está creando Pero creo que es volver a las raíces Es volver a eso que dejamos atrás Cuando creíamos que nos convertimos en seres modernos Cuando la razón occidental creyó Que habían alcanzado la modernidad Y entonces les voy a hablar de economía verde Un concepto que se está recién desarrollando Es nuevo Hay gente a favor y en contra ¿Por qué hay gente a favor y en contra? Porque significa un cambio enorme En lo que la razón occidental cree que es progreso En lo que la razón occidental cree que es desarrollo Y dicen que el ser humano El infierno más temido es el cambio Después de la muerte Aunque parezca increíble ¿Y de qué hablamos? De energías renovables Porque nos dimos cuenta en ese periodo de tiempo Que había sido que la energía no era infinita Y que iba a llegar un momento En que el problema energético iba a ser algo casi insalvable Entonces, ¿cuáles son estas propuestas? Basta ya de panoramas negros Vamos a ver qué es lo que propone Este nuevo concepto de economía verde Nos proponen explorar nuevas energías La energía eólica La energía solar Imagínense La energía solar que era Y que se está desarrollando exponencialmente Antes necesitamos no sé cuántos paneles Para prender un foco Cada vez está más sofisticada Y estamos llegando a utilizarla De una manera muy importante Pequeñas hidroeléctricas Ustedes saben que en España Ya se usan hidroeléctricas hasta en sistemas caseros Es casi increíble Mini, mini hidroeléctricas Estamos hablando Energía geotérmica La que sale de la tierra Toda la ciudad de Reykjavík en Islandia Se alimenta de este tipo de energía Y esto, bueno Es casi la última frontera La energía de los mares Y de las corrientes marinas Algo que se está dando Que es importante Y que creemos La gente cree Yo confío en los científicos Que están viendo esto Que es una fuerza natural imponente Que nos va a ayudar A poder hacer frente A ese tema tan serio Que tenemos De necesidad energética El combustible fósil Se está acabando Y todos lo sabemos Y en este periodo de transición Este tema de las energías renovables Es un tema muy importante Vamos a ver después también ¿Por qué? En relación a los empleos El segundo pilar Aparte de las energías renovables De este nuevo modelo de economía Es la eficiencia energética La eficiencia energética Que tiene que ver Con mejores sistemas de iluminación Que tiene que ver Con mejores motores Mejor desarrollo tecnológico En este sentido Que tiene que ver Con mejores modelos tecnológicos Para nuestro hábitat Para nuestro transporte Para las construcciones En fin Nuevos modelos Algo que de alguna manera Replica la naturaleza Aprendamos de ella Hay toda una corriente Que se llama biomímica Que después les voy a mostrar Un poquito Porque es realmente apasionante Pero ¿Qué es lo importante? Esto va acompañado de algo Tiene tres pilares Tiene que haber Un nuevo modelo de economía Pero que atienda Básicamente lo social Es importante Que atendamos A todos esos sectores Que dejamos abandonados En el camino De nuestra modernidad Y que ahora Es un pasivo Que está Sobre nuestras espaldas En nuestro propio país Los niveles de pobreza Alarmantes Nos dan a entender Que dejamos gente En el camino Nos incorporaron A esa utopía De progreso Y desarrollo La mayor parte De la humanidad Quiere decir Que el sistema Tenía falencias Entre los empleos Que se están creando Hay muy buenas noticias Yo a veces Cuando discuto Con amigos Sobre este tema Me dicen Pero por favor Contanos algo Que no sea boutique Contanos algo Que en realidad Sea importante Y la verdad Es que creo Que más allá De que voy a volver A estas dos diapositivas Quiero concentrarme Un poco En esta última Tengo que contarles Que el 2.5% De todos los empleos De los Estados Unidos Ya tienen que ver Con green jobs Empleos verdes 2.5% En Europa Sobre todo En Alemania La mitad De todos los empleos Que se crearon El año pasado Ya tienen que ver Con estos temas De eficiencia energética De energías renovables Entonces quiere decir Que no estamos apostando A algo boutique Pero también sirve Para cuestiones De combate a la pobreza En lugares marginales También sirve Para incluir grupos Que si no No estarían En la corriente económica Y vamos a hablar También de eso Llegado a su momento Pero es importante Dar este mensaje Porque hasta hoy día Cuando hablamos De ambiente La gente cree Sí Para ese grupo De ilusos No es un grupo De ilusos En realidad Está cambiando Y hay que apostar A este cambio Porque el progreso convencional Ya sabemos A donde nos llevaba Quiero hacer Especial hincapié En el tema Del biocomercio El biocomercio Es algo fundamental Porque es La puesta en valor De la naturaleza Bueno ¿Qué es lo que busca El biocomercio? Como les decía Valorizar la naturaleza Ceras Aceites Resinas Y sobre todo Valorizar Lo que venía Acompañado De esa puesta en valor De la naturaleza Que eran El conocimiento tradicional El conocimiento tradicional Que por ejemplo Había en este mismo pueblo En el Paraguay Los guaraníes Que eran nuestros ancestros Eran grandes herboristas Este es el comandado Duraí Sirve para café Y fue una sorpresa Para mí Encontrar que en Alemania En sitios Muy sofisticados Estaban usando Comandado Duraí Y ustedes dirán Pero vamos Vamos No, pero en serio Cada vez Ustedes no se imaginan Lo que es el negocio Hoy en día La quinoa La quinoa Era un cereal De altiplano Que era totalmente desconocido Solamente lo conocían Los grupos indígenas Con un buen trabajo De marketing Apoyo estatal Y de la empresa privada Se convirtió En un gran Una gran Industria Una gran Una gran Oferta exportadora De los países De altiplano Esto ha sido Realmente fantástico Acá está nuestro Podría ser la reina De nuestras plantas La stevia Rebaudiana Bertone A quien yo le quiero Llamar Cange Porque si le llamamos Cange Viene con el conocimiento Asociado a nuestro pueblo Nuestros ancestros Conocieron Que este era un edulcorante Natural Y pudieron Reconocer Otras propiedades Medicinales Pero de vuelta Al principio De mi charla Le dimos la espalda Al conocimiento Tradicional De nuestro pueblo Es casi una vergüenza Decir que tomamos Amagú cuando tenemos Tos O que tomamos Yagureteca Cuando nos duele El estómago Pero hay que volver a eso Y hay que darle valor Como les decía Aceites Resinas Esencias Esta es la quinoa A la que ya hice mención Y este es el azaí El azaí es una palmera Que es un fruto amazónico Ustedes no se imaginan El negocio Que existe en el mundo Alrededor del azaí En este momento Entonces No les estoy hablando De cuestiones así como Espejitos de colores Les estoy hablando De verdades Imagínense que Y voy a darles acá Algunos números Porque a la gente Le gusta escuchar números El mercado mundial De productos naturales El año pasado Fue de 27 billones De dólares No estamos hablando De un número pequeño Nada más Que lo que hace A cosméticos Productos de toalete Y también Propiedades Perdón Medicamentos alternativos Es un mercado Que crece Entre 15 a 25% De manera anual No es algo Para desdeñar Este es el cupo azul También es una fruta Amazónica Que se ha convertido En uno de los más Interesantes modelos De redito Para las comunidades Indígenas del Amazonas Y bueno Hasta hace poco Solamente lo comían Como postre De los indígenas Y la gente Comía cerezas Que traían Del otro lado Del mundo ¿Cuáles son Las oportunidades De negocios? Muchas que hay Lo mejor uno dirá Pero son acaso Importantes Pero el turismo De naturaleza Está creciendo Exponencialmente Se supone Que va a crecer Hasta en un 25% En los próximos 20 años Yo creo que estamos Haciendo un buen trabajo En turismo De naturaleza Y después Vamos a escuchar A Jan Esperanza Que tiene algunos modelos Y realmente Paraguay Puede ser más explotado En el tema De turismo De naturaleza Tenemos mucho que ver Hay animales Ustedes no se imaginan Lo que es El negocio De las mariposas Para las mujeres Campesinas Ustedes dirán Pero es muy poco No nos crean Y aparte Lo que para nosotros No impacta Ya le hablé De los grandes números Esto ayuda mucho A combatir la pobreza Plantas ornamentales Es algo muy importante Y la palmera zica Que nosotros tenemos También se vende De una manera muy importante Y sé Porque estuve averiguando números Que ya implica algo Dentro de nuestro propio Mercado de exportación Flores También animales Este es un modelo Que existe solamente Al otro lado De la frontera En Formosa Venden loros Habladores anillados Que significa Que es una extracción Sostenible Y mucha gente Quiere tener su lorito Pero tampoco Quiere tener la seama encima Entonces Estos son modelos Que en realidad Uno ayuda Puede trabajar Con los indígenas Las comunidades campesinas Y poder también Tener una mascota Sabiendo que uno Además está ayudando A la gente Por eso Es que sí creo Que podemos hacer Que este modelo Es un modelo Que tenemos que implantar Como recién hablaba Luis Fernando Es educación Es un llamado A conciencia Y la otra alternativa Es seguir viviendo En la sociedad De riesgo Las tres R's De buenas prácticas Que es algo Que el G20 Está hablando Ya no es que hablan Los países Que no son centrales Están hablando Los del G20 Cómo reducir Lo importante Es reducir Y tener un consumo Responsable Cómo reciclar Reciclar papeles Reciclar botellas Darle una segunda vida útil Y reutilizar Las tres R's Es algo también importante Si se nos queda El mensaje Va a ser Muy interesante La semana pasada Por casualidad Estuve en un programa En Radio Doña Andutí Con el jefe Con el jefe De los recicladores De Paraguay Me quedé impresionada Ustedes saben Que seis mil familias En Asunción Viven del reciclado Que han salido De la pobreza extrema Entonces no es algo Desdeñable ¿Cuál es otra buena práctica? El consumo sustentable Como les decía Dentro de ese modernismo Y de esa llamada Más sofisticación Creímos que era Muy moderno Comer frutas Que venían de muy lejos Sin pensar en la huella Ecológica que dejaba eso ¿Qué significaba? Que se había Primero había estado En una conjoladora Varios días Después había sido Transportada durante días y días Y nos habíamos olvidado De esa vida Más simple Y más sencilla Pero más cercana A nuestras raíces Que era comer La fruta de extensión Por ejemplo Pero después ya no queríamos Decir que no podemos Comer todo el año Mandarinas O que la guayaba Se come solamente En agosto O que No sé La banana de oro En tal mes Porque eso era Como una vergüenza El transporte sustentable Les mostraba al principio Una foto que No crean que es de otros sitios De Asunción Nosotros también Ya estamos metidos En un caos De transporte increíble Y el transporte sustentable Es muy importante Nada más el 4 de octubre Terminó una conferencia En Ciudad de México Sobre el transporte sustentable Me quedé sorprendida Con algunos números Solamente en Ciudad de México Cada día Se hacen 28 millones de viajes Imagínense 28 millones de viajes Con lo que eso significa Contaminación a la atmósfera Con lo que eso significa Eso es algo local Gases de efecto invernadero Pero tampoco No solamente Con el estrés Con el estrés Que implica Estar en el auto Estar perdiendo el tiempo Que uno podría estar Disfrutando de su familia De un deporte De hacer algo que le gusta El transporte sustentable Es muy importante Y alguna de las cosas Que tenemos que pedir Ahora que nosotros estamos A menos de un año De elegir un nuevo gobierno Es que ¿Qué modelo de transporte Usted está planteando? Porque también tiene que ver Aunque no estamos eligiendo Al intendente de Asunción También tiene que ver Con el modelo de transporte Y cuál va a ser el modelo Que se está empujando A nivel nacional ¿Qué se van a hacer Con los vehículos usados? ¿Cómo vamos a tratar Todos estos temas Que son realmente Agobiantes? Aunque uno no quiera Ver el lado ambiental La arquitectura sostenible Les comentaba Que la construcción Es uno de los temas Que ha sido impactado Por la economía verde Pero por un motivo Muy realista Cuando construimos Mejores casas Vivimos mejor Cuando hacemos Una arquitectura Más sostenible Podemos ahorrar energía Podemos estar En espacios más sanos Podemos tener Una mejor calidad de vida Y de esto También se trata Les mostré También al principio La foto De esos hacinamientos humanos La gente que se mudó Y se urbanizó Paraguay también Ya es un país urbano Dejó de ser Un país Rural Para convertirse En urbano ¿Mejoró eso Nuestra calidad de vida? ¿Qué es lo que se viene Dentro de la economía verde? Sociedades En donde acumular No sea el objetivo Sino compartir Y este Ustedes dirán Pero qué concepto Tan extraño Medio marxista No Es crear mejores Espacios comunes Es crear mejor Algo que no tengo Que estar cuidando Yo todo el tiempo Porque el objetivo De acumular y acumular Nos obliga a cuidar Y a cuidar Y a cuidar Y a perder calidad de vida Entonces Qué mejor Que tener espacios Comunes Que sean buenos Y donde podamos compartir Eso es lo que se propone En esta nueva sociedad Al futuro La puesta en valor De la naturaleza Recuerden que les hablé De la biomímica Al principio Esto tiene que ver Fíjense El pico de esa ave Copiando la naturaleza Conseguimos mejores modelos Conseguimos mejor aerodinamismo Conseguimos mejores modelos De refrigeración Conseguimos mejores modelos Que ayudan A nuestra calidad de vida Es la puesta en valor De la naturaleza Y lo espiritual Sobre lo material Esto de repente Uno dice Pero que Es un rapto Medio mesiánico No Porque en realidad En eso de ser modernos También perdimos el tiempo El tiempo que podíamos compartir El tiempo que podíamos pasar Con nuestras familias El tiempo de darnos cuenta Que nuestros hijos crecieron Hoy tengo un hijo Que cumple 25 años Y no me di cuenta Que pasó tan rápido el tiempo Y el arte De buen vivir Porque finalmente Eso es lo que estamos buscando Hay un grupo Al que tengo el privilegio De pertenecer Que es un grupo de gente Que trabaja Buscando justamente Respuesta a todas estas cosas Y me mandaron Me dijeron Les comenté Están basados En varias partes del mundo Y les comenté Que iba a venir A hablar con ustedes Y que mi país me interesa Y que mi país También me duele Y que me gustaría Que cambiemos Y me dijeron Que la razón De los motivos Por los cuales Tenemos que pensar En un nuevo modelo De desarrollo Es porque todos Queremos el lugar Donde nacemos Tenemos lo que afilia Se llama El amor Al lugar donde nacimos Sociofilia El amor Hacia la gente Que tenemos Que recuperarlo El Paraguay Era un país solidario Y saben Y saben como ahora Le llaman En grupos De filósofos Y que se yo El país De la desigualdad Cordial Recuerden estas palabras El país De la desigualdad Cordial Porque aunque Somos muy desiguales Conservan Un pedazo interesante Cuando alguien viene A Una persona Se acerca A pedir Que le carguen La nafta O el gasoil En una estación Le dice Yera A Cargame Y uno está En un Mercedes Benz Y el otro está Cargando El combustible Pero esas dos puntas Todavía Yera A Haceme Gracias Yera A Entonces Me dijeron Que esto se llama El país De la desigualdad Cordial Pero la sociofilia Es importante Tenemos que recuperar El espíritu De solidaridad Y saber que Todos somos uno Todos estamos en red Como decía Luis Fernando Natura filia El amor a la naturaleza Ustedes saben Por qué queremos Tener perros Y por qué queremos Tener gatos Porque es atavi Con nosotros Siempre estuvimos En contacto Con la naturaleza Y los necesitamos Los necesitamos A nuestro alrededor Pero en algún momento Nos olvidamos de ellos Entonces el amor A la naturaleza Es importante Y por último Un poco de gofilia Hay que quererse A sí mismo Hay que comprenderse Hay que perdonarse Y hay que seguir adelante Porque para eso Vivimos Y para eso es la vida Muchas gracias Gracias Aplausos